noticias que recibió y de repente el rey le dice que necesitas y en ese momento ahí en el libro de enemías este me dice que enemías oro delante de dios me encanta esto no es como que estuviera con el rey y le dijo a ver espérame tantito no sino que mientras estaba platicando con él seguramente lo que dijo fue señor ahora es señor o sea he estado orando por esto señor ayúdame señor y entonces presenta la petición delante del rey orar en todo tiempo es eso buscar cada oportunidad que dios nos da orando en todo tiempo con toda oración y súplica pablo también dicen primera de tesalonicenses primera de tesalonicenses capítulo 3 en el versículo 10 me habla sobre los tesalonicenses de acciones de gracias y en el verso 10 dice orando de noche y de día cada cuando de noche y de día con gran insistencia me dice orando de noche y de día y tú dirás bueno pablo no hacía otra cosa por eso podía orar noche y día porque no hacía otra cosa se dedicaba a dar el evangelio oraba todo el tiempo pues sí claro él podía hacerlo yo tengo muchas ocupaciones durante la noche y durante el día pero no es así pablo trabajaba noche y día en primera de tesalonicenses 2 9 dice os acordáis hermanos que no es de nuestro trabajo y fatiga como trabajando de noche y de día pablo aún trabajando de noche y día buscando cada oportunidad en colosenses capítulo 1 también me dice pablo acerca de los colosenses por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros no cesamos de orar la palabra cesar me habla de desistir de terminar de parar cuando paraba él no paraba de orar él no cesaba de orar en colosenses 1 3 me dice siempre orando por vosotros pablo continuamente estaba orando no era solamente un momento de la mañana muchas veces cometemos ese error de pensar que dios escucha de 7 de la mañana hasta las 8 de la mañana así es que si me desperté después de las 8 pues ya no hay ya para qué ya no me va a escuchar pero no dijimos al principio que la comunicación con nuestro dios la ha solucionado él a través de mi fe en jesucristo de la fe que él me regaló ahora tengo una relación con él su espíritu mora en mí tengo línea abierta 24 horas del día él me escucha 24 horas al día orando de día y de noche orando en todo tiempo no cesamos de orar siempre orando por vosotros en romanos 12 en el versículo 12 otra vez pablo como parte de estas respuestas del creyente a la misericordia de dios me dicen romanos 12 12 gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en qué cosa en la oración constantes en la oración dentro de esta serie de respuestas al amor de dios pablo dice claramente se constante en la oración me encanta que no solamente es eso lo que dice romanos 12 sino que me dice previo a esto gozosos en la esperanza y es esto un motivador gozosos en la esperanza el apuesto es esperanza en nosotros de estar un día con él esto me trae gozo y cuando estoy en tribulación entonces soportandoos y en la oración perseverando perseverando constantes la palabra constantes también se puede traducir como perseverar y así dicen colosenses 4 2 perseverar en la oración una y otra vez pablo nos dice persevera en la oración velando en ella con acción de gracias cada cuando perseverar la palabra perseverar y constantes en romanos 12 12 es la misma palabra y me habla de ser perseverante de nota persistir continuamente en una cosa dándole a ella un cuidado constante necesito esta comunión con dios de darle un cuidado constante persistir en ello continuamente en esto en orar de hecho el versículo que pusimos al frente del boletín dice primer tesalonicenses 5 17 es el versículo para memorizar bueno está muy fácil orar sin cesar es un buen versículo para memorizar no es así tres palabras orar sin cesar primera de tesalonicenses 5 17 no dice aquí que le llamemos a ser cesar salte vamos a orar no dice orar sin cesar dice orar sin cesar y cuando me habla sin cesar me está diciendo incesantemente incesantemente continuamente sin cesar bueno de hecho de repente dices bueno entonces interrumpir ininterrumpir ininterrumpir entonces me dedico a orar y ya no entonces no voy a poder ir a hacer súper no voy a poder ir a trabajar o sea cuando llegue al súper y llegue a la caja lo voy a decir ok bueno no es no dice eso orar sin cesar no está hablando de algo ininterrumpido sino de aquello que está teniendo lugar repetidas veces de una manera constante me está hablando de hablar de orar repetidamente y de una manera constante orar sin cesar mira lo que dice antes en el versículo anterior primera primera de tesalonicenses 5 16 dice estar siempre gozosos y sabes que creo definitivamente que estar siempre gozosos sólo se consigue orando sin cesar orando continuamente la oración dice un escritor la oración ayuda a corregir la miopía trayendo a la mente una perspectiva que a diario olvido y creo que así es la oración constante me recuerda el lugar que tengo en donde estoy quién es mi padre quién soy yo dónde está él o sea simplemente nada más padre nuestro que estás en los cielos esta oración constante me va a dar la perspectiva correcta soy su hijo él es mi padre le pertenezco soy su hijo estás en los cielos señor estás gobernando todo estás controlando todo yo estoy aquí en la tierra tú estás en el cielo sentado en tu trono esto va a corregir esa perspectiva equivocada que tengo continuamente o sea nada más pongámonos a pensar si esta semana hubiéramos orado más constantemente quizás el berrinche del miércoles no por decir miércoles no lo hubieras hecho entonces quizás él sí es un berrinche el miércoles quizás tu mal humor durante la semana no hubiera estado presente y no hubieras metido en problemas tanto con tu esposa con tus hijos si estoy orando constantemente me ponen la perspectiva correcta donde pertenezco donde soy un hombre dice en la presencia de dios me siento pequeño porque soy pequeño orar es estar en la presencia de dios continuamente en la presencia de dios me siento pequeño porque soy pequeño recuerdas a jo este hombre que que vivió una tragedia y estaba en una tribulación y estaba pasando un tiempo muy difícil cuando empieza a dialogar con sus amigos está lleno de sarna y y todo cubierto con llagas y está en el en el mulabar en el en el en el basurero de la ciudad sin nada y de repente él empieza a discutir con dios y dios de repente le dice sabes le habla desde un torbellino y le dice quién es el que oscurece el conocimiento sin sin inteligencia o sea ahora como varón síñete yo te voy a preguntar dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra y cuando yo me pongo en la presencia de dios y dios me muestra quién es él y quién soy yo entonces como la respuesta de jo sabes que señor hablaba lo que no sabía de oídas te había oído pero ahora te conozco ahora sé quién eres me arrepiento en polvo y ceniza orar me pone en la perspectiva correcta orar me muestra qué tan pequeño soy porque soy pequeño delante de dios entonces cuando debo de orar siempre y bueno dirás bueno pues ya lo sabía orar sin cesar es uno de los versículos que me costó mucho trabajo memorizar y o sea ya sé que orar sin cesar es algo que tengo que hacer orar siempre pues sí sí lo tengo que hacer hagámoslo o sea por qué no esta semana o sea lo hacemos cada uno de nosotros como creyentes gracias